Perfecto. Vale. Bueno, nosotros somos Stepinibarno, yo soy Lorenzo Barnó, la mitad de Stepinibarno, y en el 2009 aparecimos con un blog en la red, Stepinibarno, con la única intención de compartir entrevistas con arquitectos que nos interesaban, y poco a poco esto ha ido derivando hacia diferentes temas, sobre todo el tema de la identidad digital, y últimamente estamos como muy concentrados también en el tema de la productividad. Entonces, para nosotros, pues esto son pequeños retos que se nos van apareciendo y vamos intentando avanzar en ellos conforme van viniendo. Una de las gracias que tenemos ahora mismo como Estudio de Arquitectura es que nosotros en realidad seguimos viviendo relativamente tranquilos, que estamos en Estella, que es un pequeño pueblito del norte de España, de Navarra, y que bueno, que eso fue importante a la hora de ubicarnos como Estudio de Arquitectura. En el 2003 o 4, cuando nos montamos como Estudio, no había ni crisis, ni estaba Internet como está ahora, ni el mundo era totalmente diferente, y gracias a que nos hemos ido adaptando dentro de un entorno online, pues nos ha ido relativamente bien, y seguimos viviendo en Estella, con lo cual, estamos muy contentos, pero de partida somos arquitectos, arquitectas como vosotros y vosotras, y bueno, para nosotros siempre lo importante era el tema de la arquitectura, y no nos planteábamos ninguna otra cosa, pero llegó para todos la crisis, en el 2008, y gracias a ella, de alguna forma, en nuestro caso, pues nos pudimos adentrar en otros mundos que para nosotros han sido importantes, ¿no? El hecho de crear, por ejemplo, una asociación como Sinergia Sostenible, en el cual hacíamos un montón de talleres con niños, organizábamos eventos de sostenibilidad, bueno, pues fueron tipos súper chulos, y en los cuales íbamos como buscando nuestro caminito, y poco a poco, pues creo que encontrándolo, ¿no? Y una de las formas de encontrarlo fue crear nuestro blog, como decía, pues al principio eran entrevistas con arquitectos, pero luego más adelante pasaron a ser reflexiones sobre el día a día de la arquitectura, y poco a poco introduciendo temas de identidad digital, y finalmente temas de productividad. Y a partir del blog, pues un poco es donde va surgiendo todo, ¿no? Porque, de hecho, que esté hablando aquí de productividad es porque hace unos años empezamos a escribir en el blog sobre temas de productividad, a la gente le empezó a gustar, y a partir de ahí, pues bueno, llegó nuestro libro, este librito, que, bueno, que de hecho ahora es difícil ya de encontrar, se vendió bastante bien, se vendió rápido, y lo tuvimos la suerte de hacer con ediciones asimétricas y catarata, en ese momento contamos todo lo que sabíamos, que evidentemente ya era bastante porque teníamos bastante recorrido, pero bueno, ahora mismo sabemos ya mucho más de eficiencia y productividad, y de hecho en nuestros cursos damos el libro y muchísimo más. Bueno, por cierto, el curso de productividad hacemos más o menos uno al mes, y el mes que viene, el mes de julio, comenzamos con el siguiente, si os encontraréis información en nuestro blog. Y la principal razón de querer hacer, querer como profundizar en estos temas de productividad, no ha sido otra que tener tiempo, tener tiempo para más ciudad de la arquitectura. Nosotros tenemos dos niños y teníamos clarísimo que nos interesaba que tuviesen a papá y mamá lo más cerca posible, y normalmente no es así, padres y madres pues estamos muy ausentes, el tema laboral nos pilla demasiado tiempo, y nos viene bien ir poco a poco pues como concretando, decir qué es lo importante, cuáles son mis prioridades, ya por ahí. Y desde luego que el libro, y reflexionar sobre el libro nos ha ayudado a nosotros, ha ayudado ya a mucha gente que nos va contando los beneficios del mismo, y a partir de ahí, pues bueno, nuestros cursos de productividad ya hemos hecho como tres, tres online y varios offline, pues la gente queda muy contenta y es lo que a nosotros nos llena, de poder transmitir lo que nosotros sabemos a más gente y que otra gente se pueda aprovechar de este tiempo. La charlita la vamos a hacer como en tres partes, hablamos un poco de conceptos claves de eficiencia, luego profundizamos en herramientas digitales y finalmente hablamos de GTD para ver un poquito cómo podréis orientar mejor para que no sea tan difícil. Muchas veces, como decíamos, GTD es un sistema potente pero cuesta, cuesta. Así que nada, vamos al lío. El tema del tiempo. Aquí concretar. Nosotros nunca hablamos de gestión del tiempo, ¿vale? Siempre hablamos de eficiencia personal. El tiempo básicamente no se gestiona, el tiempo es el que es. Lo que gestionamos son prioridades y en última instancia nos gestionamos a nosotros mismos. Con lo cual es mucho más interesante entenderlo desde ahí porque en cuáles son nuestras prioridades y cuáles no lo son es donde nos la terminamos jugando y normalmente estamos bastante perdidos en este tema. Para ello, a nosotros nos ha ayudado muchísimo el tema de los hábitos. Tener claro que el tema de los hábitos no es algo tan sencillo como nos cuentan, por eso precisamente los buenos deseos de año nuevo nunca funcionan, porque hay varias claves que si no las tienes más en cuenta pues no funcionan. Os recomendamos muchísimo este libro de James Clear, que es Hábitos Atómicos. Es un libro brutal. Atómicos en el sentido de átomos, ¿no? De ¡pum! Productividad atómica, ¿no? De hecho estamos bastante lejos de todo esto de productividad extrema, que más hay por ahí, ultra productividad. No, creemos que esto va por decir algo más de productividad slow que de otra cosa, ¿no? De aprender a hacer un poquito más en un poco menos de tiempo y sobre todo hacerlo con más calma y desde ahí intentar hacerlo mejor, con más calidad y disfrutar de las cosas, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, en este libro que os aconsejamos mucho, hay dos cosas que son muy importantes. Entonces, una es la importancia de ir cada día un 1%, mejor, un 1%. No ir a grandes cosas, no ponernos lo difícil, ir mejorando primero con los hábitos que no son naturales, que no son, mira, este casi lo consigo, me pongo y lo hago. Tener paciencia, no se pueden hacer varios hábitos a la vez, eso es una locura. Y decir, mira, pues me pongo con estos dos o tres, como muchísimo, y voy avanzando y cuando ya en un mes o en lo que necesite, porque tampoco son 21 días, eso también es otra historia, en lo que necesite, pues ya tengo más o menos afianzado este hábito, porque ya meto otro y cada día un poquito más. Y en este libro se incide mucho en la parte más personal, que nos interesa bastante de cómo muchas veces, por mucho que queramos ir hacia un hábito, tenemos ahí metidos en la cabecita muchos introyectos y falsas creencias que nos hacen que eso sea relativamente difícil, con lo cual, primero hay que poner los puntos sobre las is, en qué estamos cada uno, y cada uno tenemos una personalidad, un carácter diferente y desde ahí, pues vamos a tener más fácil acceder a determinados hábitos o a otros. En cualquier caso, para nosotros siempre es muy importante el tema de las sinergias, que siempre hablamos, ¿no?, de cuando nos preguntan, oye, ¿vienes tú más de 10 años en la red? ¿Qué es lo que os lleváis? ¿Qué es lo que...? Bueno, está claro que el blog ha sido decisivo, que hemos compartido un montón de contenido, que, bueno, ahora estamos con los podcasts, con YouTube, con las redes sociales a tope, pero si me tengo que quedar con algo, me quedo con las sinergias que se han creado. O sea, aquí SkyO, hemos interactuado muchísimo en estos años, tanto online como offline, y gracias a eso han pasado un montón de cosas. Y cuando pasan un montón de cosas y tú estás en tu sitio y haciendo lo que realmente haces bien, va, cualquier cosa se dispara y va muchísimo mejor. Así que por ahí os animaríamos a tener como muy claras, ¿no?, cuáles son vuestras fortalezas. No es tan claro ni tan fácil decir cuáles son mis cualidades personales y cómo se ponen en juego. El DAFO es una herramienta muy sencillita, os ayudará como a pararos a pensar, ¿no? Es decir, venga, no voy a parar y realmente voy a ver en qué estoy fuerte y cómo es sobre lo que yo soy fuerte a un nivel personal, se pone en juego más allá de mi día a día. Es decir, se pone a juego en mi entorno profesional. A partir de aquí, pues podéis profundizar muchísimo. A nosotros nos gusta mucho este autor, Martín Seligman. Martín Seligman es el que hace el mapa de las 24 fortalezas, que vamos a ver un poquito ahora. Pero bueno, es como ir vosotros viendo y que muchas veces, a veces en los cursos preguntamos fortalezas y alguien nos dice, yo soy muy perfeccionista y lo cuenta como una fortaleza. Con igual, seguramente es más una debilidad que una fortaleza porque de tanto perfeccionismo y de tanto querer hacer todo súper bien, pues normalmente eso no termina de funcionar o gastamos demasiado tiempo para lo que cobramos o entregamos las cosas demasiado tarde. Bueno, por ahí hay cositas, ¿no? Simon Sinek nos encanta mucho también esta cosa de vamos a tener claro el por qué o el para qué. Luego vamos a ver que nuestros cómos sean muy claros y luego ya veremos cuál es el qué. Yo ahora estoy haciendo este vídeo, cuando podrían luego estar escribiendo un artículo y mañana grabando un podcast y al día siguiente haciendo un curso de no sé qué. Esos qué son importantes, pero no son tan importantes como el cómo, cómo yo cuento las cosas, cómo nosotros hacemos los cursos, cómo nosotros en nuestro curso le damos el protagonismo a los alumnos, cómo nosotros convertimos en facilitadores. Bueno, toda esta parte a nosotros nos interesa mucho. Y luego tener un para qué. En nuestro caso es tener clarísimo que, bueno, que en estos 10 años de este Tilibar, pues hemos ayudado a muchos arquitectos y arquitectas a completar su formación. Nosotros no nos vamos a enseñar arquitectura, evidentemente. Eso en la escuela de arquitectura está lo que te he enseñado, pero vemos que hay como un déficit de formación en temas de identidad digital o productividad y es ahí donde nosotros queremos incidir y podemos aportar a la gente, ¿no? Desde nuestra visión de ser arquitectos y arquitectas y a la vez controlar bastante de todos estos temas y desde aquí, pues intentar ayudar. Lo que os comentaba de Martin Seligman, pues es súper potente. Es un mapita que podéis encontrar fácilmente en internet. Bueno, yo tengo el libro de este hombre, un libro del año 2000, pero que sigue siendo totalmente vigente y es un poco tener un mapa donde decían, que venga, ¿cuáles son mis cualidades reales? Porque muchas veces dicen, ahí va, ¿esto es cualidad o no es cualidad? Porque muchas veces tenemos las ideas de que estos serán cualidades. No, pues él igual te explica, ¿no? Que la inteligencia en sí misma igual no es una cualidad como tal o una fortaleza, pero sí el amor al conocimiento. Entonces él va como matizando, pues es un libro súper interesante. Otra de las cosas que más nos ha ayudado a la hora de entender cómo podemos tener una buena productividad, pues bueno, la eficiencia personal pasa en gran parte por el time blocking, que es como este mapita en el cual nos reconocemos de cuando éramos pequeñitos, ¿no? Llevamos al cole y nos decían, bueno, hasta el recreo, si no va a haber mate o lengua o lo que sea, después en el recreo seguramente habrá gimnasia y después igual habrá música o algo de creatividad o de plástica o lo que fuese, ¿no? Pues bueno, esa idea intuitiva de que más o menos en día funciona de una forma y los miércoles y los viernes tienes entrenamiento de no sé qué, pues bueno, es que funciona muy bien. Es que la verdad es que es así. Y muchas veces luego en el mundo adulto, pues no se nos olvida esto, perdemos cualquier tipo de estructura y le damos el poder a que nos llaman de una hora para ir y la misma obra nos llaman tres veces en la misma semana y va y vamos. Y hay un cliente que nos llama a las ocho de la mañana y le cogemos el teléfono, incluso un viernes a la tarde. Y lo que es peor, si nos llevo un fin de semana y aún así le cogemos o le contestamos a lo WhatsApp, todo esto que es como una falta clarísima de estructura, a nosotros nos sirve bastante. Ponemos por aquí alguno que conoce al time blocking y que lo esté aplicando ya en primera persona y si le está sirviendo o no le está sirviendo. Lo bueno del time blocking es que además de que en sí misma ya es una herramienta que funciona muy bien, si la llevas de la mano de GTD, que es lo que veremos un poquito al final de la charla, pues todavía funciona mucho mejor. Con lo cual, os dejo esto aquí como si no lo conocíais, por profundizar un poquito, porque os va a encantar. Y a partir de aquí ya decimos, vale, ¿cómo nos organizamos? Aquí también nos gusta mucho este libro de Daniel Kallemann, Pensar rápido, pensar despacio. Y en este libro también se estudia muy bien cómo funciona nuestro cerebro y cómo tenemos que tener unos espacios concretos para cada cosa. Él habla de que tenemos un sistema 1, un sistema 2, el sistema 1 es como súper rápido y súper intuitivo y el sistema 2 es como más lento y más profundo. Y muchas veces estamos demasiado en lo rápido en apagar fuegos, ¿no? Claro, eso está bien. Cuanto más rápido seamos ahí, mejor. Pero si estamos todo el rato ahí, pues luego no tenemos tiempo de estar en una posición más madura, más profunda. Y entonces, bueno, seguramente a un nivel estructural de negocio o de empresa, pues eso se resiente bastante. Y también al revés, cuando estamos demasiado tiempo en temas profundos, de mucho pensamiento, de mucho esfuerzo, pues lógicamente eso lleva un cansancio. Y en el libro hablan de errores que se cometen concretos, que se estudian desde un punto de vista científico, de errores que cometemos cuando estamos demasiado tiempo haciendo una misma cosa. Que a nosotros nos parece que la seguimos haciendo tan guay y tan bien, pero que la realidad es que no. Que vamos a partir de los 40 o 50 minutos y eso empieza a caer. Y si estamos dos horas con la misma cosa, pues tenemos muchísimas posibilidades de liarla. Entonces, por aquí vamos a planificar, pero vamos a planificar con sentido. Y luego está el tema de la procrastinación. La palabrita que muchas veces se dice no, no, no hay que procrastinar, no hay que procrastinar. No, cuidado. Es que de hecho hay que procrastinar mucho. Lo que pasa es procrastinar bien. Entonces tendríamos la procrastinación mala, que es lo que realmente teníamos que hacer. No estar haciéndolo y metiéndonos a hacer videojuegos o a leer o a estar en las redes o a hacer otra tarea de laboral, pero que no es la que realmente tocaba. Y procrastinar. Entonces puede ser desde un desastre hasta procrastinar bien, que dices no, no, he elegido estas tres tareas, que son las que realmente tengo que hacer hoy, y todas las demás las dejo para mañana o para otro día. Con lo cual procrastinar, que no es otra cosa, que mandar tareas para más adelante tiene todo el sentido del mundo, pero hay que hacerlo con claridad. Y normalmente lo que hacemos es, pues lo que decíamos, estar apagando fuegos y desde ahí, pues lógicamente, no termina de funcionar bien. ¿Por qué? Porque no nos decimos que no. No decimos que no ni al mundo ni a nosotros. Se nos ocurren demasiadas cosas estimulantes y entonces estamos todo el día con una cosa sin haber terminado una. Empezamos con la siguiente y viene un amigo y nos cuenta que no sé qué. ¡Guau! Y eso también está genial. Y mientras tanto tengo cinco libros abiertos y digo ¡Ey! ¡Para! Entonces, bueno, como que tenemos mucho jaleo siempre y no ponemos límites y luego no nos ponemos ni límites a nosotros, a lo que nos decimos que no, que nos deberíamos decir que no a muchas cosas y también muchas molestias, ¿no? Y vivimos en una época de muchos pitidos, de mucho pasado, que todo es para ayer. Entonces, bueno, que no. Que por ahí tenemos que nuevamente pararnos y decir ¡Uf! ¿Eso es lo que realmente queremos? Nosotros desde luego que no. Entonces vamos a darle una vuelta para que tengamos una vida más tranquila desde el no. Desde no hacer demasiadas cosas. Porque como nos pongamos con demasiadas cosas, no habrá ni GTD, ni Time Blocking, ni ningún sistema de productividad que realmente nos sirva, ¿no? Entonces, tener un poquito en cuenta esta matriz de Sint-Hover, entre lo urgente y lo importante, pues está bien tenerla como orientación y ver que normalmente estamos en lo aparentemente urgente. Porque luego, dicho, eso que dices ¡Ah! ¡Es súper urgente! ¿Por qué no sé qué? O cuando te paras, en realidad dices ¡Madre mía! Pues tampoco era tan urgente, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que se llama incubar las cosas. Nosotros tenemos claro las que vamos a hacer y luego ya decimos, mira, en nuestro caso, por ejemplo, es como más o menos, es más complejo, pero más o menos hasta la mitad de mañana hacemos unas cosas que son súper importantes y no nos dejamos interrumpir por nada ni por nadie. Y luego, a partir de media mañana, pues ponemos cositas y decimos, bueno, ahora no pasa nada. Si alguien me llama, le cojo el teléfono o si tengo que contestar correos, contesto correos, estoy en una parte más reactiva y antes estoy en una parte más proactiva. ¿Se entiende esto? Simplemente dividir la mañana así normalmente ya es un antes y un después. En mi caso, además, pues tengo rutinas muy potentes desde el punto de la mañana porque a mí me va bien para mi biorritmo, que no es que sea el mejor para los demás, ¿no? Para mí, levantarme a las 5 de la mañana me va perfecto y a partir de ahí hago mis rutinas y mis series y mis cosas y yo empiezo el día ya con otro ánimo. Cuando algún día se me va la hora y me meto tarde y luego ya no me puedo levantar tan prontito, ya yo digo, algo ya no va esto tan bien como quería. Y si ya eso se lleva dos días, que casi nunca pasa, ¿qué es esto, no? Entonces, la rutina. Las rutinas es que nos sientan fantástico. Entonces, nuevamente, coger buenos hábitos, coger rutinas, cuantas más mejor, pero cogerlas con lógica e ir poniéndolas poco a poco, es como un antes y un después. En nuestro caso, pues sí que apostamos mucho por empezar el día con cositas importantes. Que alguien dice, pues que no, mira, es imposible que justo a primera hora hacer las tareas más importantes del día e imposible. Tiene que ser, bueno, cuando tenga que ser. Pero lo importante es que tengamos ese espacio para decir, esto es importante, que puede ser, en mi caso, desde escribir un artículo, porque yo cuando escribo artículos los tengo que hacer en lo que yo llamo mi hora de oro, hasta un día, pues no, en mi hora de oro no hago algo que me gusta mucho, hago algo que es muy necesario. Si tengo que entregar papeles del IVA, pues igual tengo que hacer la revisión de facturas y de no sé qué, que no me gusta nada, pero da igual, es lo que toca y como yo no tengo mi sistema organizado así, pues funciona bien. Porque al final, todo esto que voy diciendo, como veis, en gran parte tiene que ver con sistemas, en gran parte tiene que ver con hábitos y todo es lento, no es de un día para otro, pero es como saber que este caminito está ahí y lo podemos ir recorriendo y es muy interesante, ¿no? A partir, bueno, esto de los ladrones de tiempo es que es pararnos, ¿no? En el curso, hacemos mucho esto de, los cursos de productividad que hacemos, como vamos a detectar cuáles son todos los ladrones de tiempo que tenemos porque son muy locos, son muy locos de pitidos, notificaciones, cómo dejamos que la gente nos invada, cómo no sabemos poner los límites y cuando nos detectamos que no es tan sencillo ni tan fácil, pues bueno, desde ahí es también como vamos a empezar a crecer, ¿no? Pero a crecer como en positivo, ¿no? La segunda o lo que que os quería hablar es el tema de herramientas digitales. Ponerme por aquí si alguno ya usáis herramientas digitales tipo Trello, tipo Asana. Vale, hay muchos tipos de herramientas, entonces, bueno, ahora simplemente en esta pequeña charlita es daros como plumazos para ver si desde aquí os pueden servir, ¿no? Nosotros valoramos mucho la gestión de la información, ya no solo como qué herramientas de productividad usamos, sino ser muy eficientes a la hora de no estar navegando por la red y caigo de un sitio, voy a otro y cuando de repente veo el artículo me pongo a leerlo y ese artículo me lleva a otro y abro una pestaña por aquí y otra pestaña por allá y luego tengo tropecientas mil pestañas y no he guardado en ningún sitio y de repente se me acaba un día el ordenador y al reiniciar no he perdido todo y aunque no lo haya perdido como ya tengo tantas pestañitas, pestañitas, que se hacen pequeñitas, 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 nunca encuentro nada, bueno, pues todo esto que pasa mucho pues como vamos a evitarlo, ¿no? Entonces para nosotros Fitly es una herramienta súper buena que es en vez de estar todo el rato apuntándote a un montón de blogs que te interese, andando tu correo, el correo secundario, el correo falso, el correo que ya no te acuerdas ni cómo se entra, bueno, pues todo esto pues lógicamente no es del todo eficiente, es mucho mejor tener un Fitly donde dices, venga, todos los blogs y todas las webs que me interesan las meto en un mismo sitio y conforme van publicando me va llegando a la cantidad de llegar en un sitio todos los articulitos, además queda súper bonito y muy claro y voy leyendo lo que realmente me interesa y lo que no, pues lo voy dejando. Nosotros luego lo guardamos en Pocket, desde Pocket que también hemos mandado cosas de Twitter o que nos vamos encontrando por la red, en Pocket también gestionamos un poco nuestra presencia en las redes sociales, esto ya es un caso más particular, igual por esto si no lo necesitáis y podéis mandar todo directamente a Evernote. Evernote es una herramienta fantástica para guardar las cosas, si alguno la conocéis ponedlo por aquí, Evernote, que seguramente la usáis y es que es muy guay e incluso para gestión de tareas también funciona bastante bien, yo durante mucho tiempo usé Evernote para gestionarme las tareas ya que yo estaba bastante bien ordenado, que es lo que pasa que en el momento que haces cosas colaborativas entonces ya no funciona tan bien. Para eso pues funciona muchísimo mejor Trello o Asana, hablamos siempre de Trello o Asana porque son gratuitas, porque están muy bien y porque muchos las usan de manera intuitiva, con lo cual a la hora de colaborar con gente pues Trello que es muy sencilla, dices bueno, me monto mis tableritos en Trello, pongo todas las tareas que tengo que hacer y cuando las tengo que hacer y si tengo que derivar algo a alguien se la puedo derivar porque directamente en Trello al nivel colaborativo funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que antes Trello funcionaba en esta vista como así de tablero, Kanban y era muy guay pero Asana no lo hacía entonces Asana tenía las ventajas y Trello tenía otras. Ahora, a día de hoy pues Asana yo creo que es mucho más potente que Trello porque con una curva de aprendizaje un poquito mayor es cierto pero tienes todas las ventajas de Trello y además tienes un montón de funcionalidades que son muy buenas. Todo eso de la versión gratuita. Si te vas a la versión de pago pues todavía es mejor porque ahí tienes por ejemplo la opción de hacer cronogramas que es como una especie de gráficos de Gant o tienes un sistema de filtrado de todas las tareas brutal en el Asana de Pago, ¿vale? En el gratuito no tienes esas dos o tres cositas pero que también funciona súper bien y bueno cuando no tienes nada pues Trello Asana gratuitos son infinitamente mejor que no tener nada. Hay más, por ejemplo nosotros antes usábamos otra que era Tudledu que también era muy buena Tudledo creo que se escribe y que a mí me encantaba la verdad pero era un poco feota y la fuimos cambiando por estas que eran igual de buenas y un poco más vistosas. Luego hay otra que conocí hace poco que es Planner para los que usáis Mitrosoft Planner es muy muy potente tanto como la Asana de Pago vamos a estar en Google Pro al mismo nivel y es que lo tienen todo o sea son prácticamente insuperables y además a un nivel colaborativo funcionan las dos súper bien entonces por ahí por aquí yo personalmente uso también Facile Think que esto no os animaría a usar a no ser que seáis expertos en GTD cuando os sepáis mucho de GTD entonces esta herramienta os vendría muy bien y otra de las cosas que nosotros animamos mucho es a controlar el tiempo es decir normalmente hacemos las cosas pensamos que nos va a costar X tiempo hacerlas y nos cuesta lo que nos cuesta normalmente no acertamos nada pero nada de nada está científicamente estudiado que si miramos para atrás el tiempo que creemos que nos han costado las cosas podemos fallar como un 30% lo que pensamos que nos ha costado una hora será hora y 30 o lo que sea y cuando imaginamos lo que nos van a costar hacer las cosas pues el presupuesto en una mañana termina el presupuesto en dos mañanas toda la semana todas las mañanas de la semana nos hemos liado siempre con pensar somos súper optimistas pensando que vamos a acabar algo en dos días y es en tres o en cuatro entonces claro acabamos trabajando hasta las mil o trabajando el fin de semana o haciendo malabares para poder llegar o haciéndolo peor con lo cual normalmente saber cuánto tiempo nos cuesta hacer las cosas es una idea muy buena así que os animamos a usar por ejemplo Toggle Toggle a nosotros nos vino súper bien en su momento estuve mirando bastantes opciones y bueno de las que vimos yo creo que Toggle era como la más completa te da unos gráficos súper claros y muy intuitivos y te iba a tomar decisiones importantes nosotros en el primer mes prácticamente bueno un cliente que teníamos que no terminaba de cuadrar los números pues dijimos hasta aquí porque así no queremos ir y fantástico o sea que por aquí vais a ir muy bien y de lo último que os quería hablar hoy es del tema de GTD GTD es un sistema de eficiencia personal que es muy potente diría que es el más potente pues supongo que sí yo igual hay cosas que yo no he probado seguramente pero todos los que más saben de productividad por ejemplo este señor José Miguel Bolívar este es un libro de referencia a si os interesa temas de productividad productividad personal aprende a liberarte del estrés con GTD José Miguel Bolívar es un libro de la hostia pero va con GTD entonces yo desde luego es lo que creo que os animaría como a profundizar no no es fácil hay muchos blogs de productividad también que hablan de GTD luego también están los muchos gurús que te hablan de su sistema de eficiencia personal y productividad que normalmente te hablan de gestión del tiempo y mal y te hablan de lo que a ellos les ha servido que les ha servido a ellos y no te tiene por qué servir a ti entonces la gracia de GTD es que es como un sistemita entonces David Allen que es el que lo inventó el que lo parió lo que hizo fue estudiar cuáles eran las empresas más eficientes del mundo vio que es lo que hacían los responsables que estaban en esas empresas y detectó una serie de hábitos una serie de patrones que son los que agrupó en su sistema de GTD con lo cual digamos que tiene como una base casi casi científica porque estudió muchísima gente para llegar a esto a partir de aquí decimos bueno porque es un sistema porque no porque te digas no es una herramienta de hecho podemos usar para usar GTD pero ahora desde la versión de pago de Asana o desde Planner también podríamos manejar todo desde GTD perfectamente lo importante es que tengamos como claro el concepto de primero capturar capturar y vaciar normalmente tenemos un montón de cosas que hacer y ese montón de cosas que hacer no están estructuradas es decir tenemos una lista de correo a veces tenemos muchos correos sin abrir nos da igual luego tenemos un montón de papelotes que apuntamos las cosas y en varios papelotes que algunos están por aquí y otros están por allá luego dejamos con los exitos pensando que nos vamos a acordar de hacer las cosas entonces cuando hay tanta dispersión y otras muchas que no están en ningún sitio sino que están regulando en la cabeza pensando que algún día me acordaré para hacerlas pues es que el cerebro no es bueno para eso el cerebro es bueno para la creatividad es bueno para un montón de cosas pero justo para acordarte de lo que tienes que hacer en el momento que te toca hacerlo no es especialmente bueno a veces suena la flauta y dices ahí va me ha acordado muchas veces pues si estaba ya y no me ha acordado de hacer no sé qué claro entonces gtd va un poco al revés vamos a vaciar la mente de todo lo sacamos absolutamente todo fuera lo dejamos en un sitio todos los correos los transformamos en tareas o proyectos todas las cosas que tenemos escritas las llevamos a un solo sitio puede ser papel sí pero en principio es mucho loco que sea digital todo muchísimo más claro y más fácil y a partir de ahí lo empiezo a ordenar ¿vale? entonces para ordenar las cosas necesitamos tiempo que normalmente no tenemos es decir normalmente estamos haciendo mil cosas mil tareas a la vez seguramente me estáis viendo este seguramente no me estáis viendo me estáis oyendo y a la vez que me oís estáis chequeando el correo electrónico o haciendo no sé qué que es lo normal vaya que es lo que es la multitarea habitual pero no es lo que toca normalmente es mucho mejor estar a foco si estoy aquí estoy aquí estoy con esto si estoy con el correo estoy con el correo y a partir de ahí dice venga ¿cuándo aclaro las cosas? si no tengo un tiempo para aclarar y por eso time blocking es tan bueno vamos a bloquear nuestro tiempo diario ¿cuándo yo me organizo las cosas? en vez de empezar como pollo sin cabeza con lo que el correo me ha llegado y luego no sé qué y luego me llaman no sé qué y luego me llaman de la obra y voy no claro a ver ¿qué es lo que realmente me toca a mí hacer? tengo este tiepecito voy a ver de todo lo que tengo que hacer voy a ver cuándo lo voy a hacer si no nos paramos lógicamente pues tenemos mil cosas para hacer y no sabemos cuándo hay que hacerlas esto que os decía de la prioridad la base es tener estos ritmitos para nosotros un buen ritmo de parar media hora todos los días y dos horas una vez a la semana luego al final del mes también volver a parar otras dos horas para recapitular nosotros trabajamos mucho con que la tarea que estemos haciendo hoy esté alineada a unos objetivos concretos ¿recordáis lo que veíamos del porqué el cómo y el qué? pues desde ahí ¿no? entonces cuando yo y estoy dando esta charla y esto tiene que ver con mis temas de productividad y este pin y bar no está totalmente orientado a esto y además tenemos un curso de esto y todo queremos que vayas aquí esta tarea de hoy esta acción tiene mucho más sentido y recordar que en productividad los proyectos no son los proyectos de arquitectura evidentemente son a partir de dos tareas ya es un proyecto se entiende muy bien con el tema del dentista si ahora a mí me duele la muera digo ¡ay! que dolor de muera tengo que hago, que hago que hago bueno eso ya lo traduzco en un proyecto porque por lo menos voy a tener que llamar al dentista para pedirle hora voy a tener que ir al dentista y seguramente igual tengo que comprar alguna medicina o lo que me mande el dentista ¿no? incluso si me tengo que desplazar pues tendré que irnos con el coche para aquí para allá entonces todas esas pequeñas acciones son el proyecto de resolver mi dolor de muera lo puedo llamar como queramos da igual pero que sepamos que hay que verlo un poco así entonces cuando empezamos a ver que tenemos que organizar las cosas que tenemos que vaciar la mente que tenemos que tener esos espacios para poderlas organizar y luego tenemos las listas la cosa ya va cambiando entonces vivimos en tiempos muy líquidos todo es muy incierto entonces tener un sistema que nos dé un poquito de de estabilidad de entereza de confianza de que nuestro cerebro se fíe de nosotros porque si no acabamos siempre escribiendo un montón de cosas en la agenda y ponemos el lunes tal, 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 tal y luego todas las tareas solo se convierten en tareas altarinas y no tienen mucho sentido porque al final van moviéndose y nuestro cerebro que decía nuestra parte inconsciente que dice espérate tú me habías dicho que ibas a hacer todo esto hoy pero para ello no lo has hecho la parte consciente piensa súper optimista de estas 10 cosas esas 10 cosas cuestan mucho más tiempo de lo que tú habías pensado con lo cual no las vas a hacer entonces la parte inconsciente dice hey otra vez has vuelto a fallar todo se te ha vuelto a ir y las tareas se convierten en tareas altarinas y entonces nuestro cerebro no se fía de nosotros y acaba siendo eso uno parar de escribir cosas y no hacerlas con lo cual la agenda desde GTD solo nos lleva a apuntar las cosas que son realmente importantes es decir las citas las reuniones si no tenemos ese sistema bien organizado en la agenda acaba siendo aquí cualquier cosa entonces las citas y las reuniones sí que van en la agenda ¿vale? el resto de cosas van en las listas y las listas las ordenamos en función de los contextos entonces ¿cuáles son los contextos en GTD? José Miguel Bolívar lo explica muy bien en el libro ¿vale? los contextos en GTD vienen a ser como agrupar y separar cosas digamos cuando tengo una cosa muy grande es muy difícil abarcarla eso es a mí es una tarea pero en realidad es un proyecto o varios proyectos entonces es mejor ¡boom! dinamitarlos hacerlos en secuencias pequeñitas pequeñitas es decir acciones muy pequeñas eso que era una cosa de repente el presupuesto ¡boom! dinamito voy a hacer primero la parte de no sé qué o voy a derivar el presupuesto a otra persona o voy a analizar no sé qué cosas de las carpinterías antes de ponerlo con el presupuesto pues venga cada acción concreta son las que tengo que tener súper claras a la hora de poder agrupar ¿por qué? porque igual por ejemplo en varios proyectos tendré que llamar al cliente ¿vale? pues en vez de llamo a las 11 de la mañana a un cliente luego a las 12 a otro cliente y mañana a las 11 a otro cliente digo no, ya me agrupo según las elevadas que tengáis que hacer pues igual si llamáis mucho por el mega después del café de media mañana es cuando mi ratito de agrupar y de llamar entonces todas las tareas de diferentes proyectos tendrán un hashtag como queráis llamarle una etiqueta un contexto en el cual pongamos llamadas entonces dices te vas a tu ordenador te vas a tu aplicación dices o la móvil llamadas ¡pum! y te sale llamar a Pepito llamar a Juanita llamar a no sé qué y tú vas llamando entonces la has agrupado en un contexto o por ejemplo cuando vamos a la obra pues oye obra de no sé qué rápidamente te vas a tu contexto obra si tienes una si tienes varias lo divides por contextos de diferentes obras y cuando llegas a la obra dices y ahora lo voy a ir filtrando entonces en función de en qué momento del día esté lo filtro por ejemplo una de las cosas que te anima GTD que nosotros hacemos es ponerle cada acción que tú tengas que hacer ponerle tu nivel de energía si tú yo por ejemplo lo que os decía si yo para escribir artículos para este primer barro necesito un nivel de energía alto estar muy fresco tener las ideas muy claras para mí eso es a primera hora de la mañana lo tengo clarísimo para la otra persona será en otro momento mi nivel de energía y además yo le llamo hora de oro mi contexto estoy en mi hora de oro con mi nivel de energía a tope cosas que son realmente importantes las pongo y filtro de las 100 o 200 cosas que tengo que hacer se me van filtrando hacia mí si he llegado a 10 o 15 y de esas 10 o 15 miro y digo ahora sí a veces intuitivamente o si hago esta y mañana ya voy a esta o voy a la tarde o voy a la tarde o voy a la tarde pero digamos que tengo que elegir entre 10 o 15 no entre 100 o 200 y si no tenemos un sistema inconscientemente estamos eligiendo entre 100 o 200 y encima no sabemos que 100 o 200 con lo cual GTD es una maravilla así que nada estas son pinceladas sueltas que yo os quería transmitir si veis que tienen sentido para vosotros os animo a profundizar mucho en ese libro digamos que estos dos son como las dos referencias el de hábitos atómicos y el de José Miguel Bolívar hay muchos más libros de productividad que nosotros hemos leído pero luego también hemos profundizado mucho en los blogs si escribís blogs de productividad os vais a encontrar bastantes que están bastante bien entonces por ahí también tenéis caminito para andar entonces bueno esto era un poco lo que os queríamos contar de nuestra experiencia o de lo que para nosotros es más importante a la hora de tener una eficiencia personal ya veis que estamos hablando de cosas personales que te sirven a ti en nuestros cursos de productividad ya metemos también conceptos de cómo organizarnos mejor en estudios de arquitectura luego claro como viene bastante gente a los cursos pues lógicamente desde ahí uno cuenta su experiencia otro cuenta otra experiencia tenemos gente que está haciendo identidad digital pero que también de alguna forma hablamos de cosas de productividad y el de productividad es todo durante todo un mes bueno de hecho os cuento que os he dicho que hacemos cursos pues nada que sepáis que desde Stephen Ibar normalmente hacemos cursos de identidad digital y de eficiencia personal hacemos demás cosas pero los gordos son estos que más o menos vamos haciendo una al mes ahora estamos terminando el de identidad digital y en julio hacemos el de eficiencia personal luego en verano paramos y después de verano retomaremos con los mismos formatos o con distintos el de productividad son un mes básicamente porque son 21 días lectivos que con los fines de semana se nos va todo el mes de julio es bastante intenso o sea podéis seguir trabajando del día a día normal estas ocho horas como arquitectos o arquitectas pero luego necesitamos dos o tres horas de concentración en el curso con lo cual si podéis bajar un poquito la jornada laboral durante ese mes pues os será mucho más fácil de seguir el curso porque es mucho más potente lo que os podríais imaginar si entráis en los testimonios del curso podéis flipar de la gente lo que cuenta de lo que se lleva la intensidad con lo que lo vive las sorpresas que se llevan digamos que es bastante divertido y nosotros nos vemos como muy enfocados ahí porque sabemos que es realmente útil y a la gente le encanta entonces bueno que sepáis que por estar viendo este vídeo esta charla pues el curso que cuesta 400 euros si os quedan 200 simplemente nos escribís un correo a blog arroba estequenibarro.es promoción masterclass y nada estáis dentro si os apetece y va a ser una experiencia muy chula seguro y muchas veces se convierte en un antes y un después porque un mes da para mucho da para mucho y se producen cambios realmente profundos en el día a día de la gente y al final aunque luego solo seamos una hora más eficientes todos los días y tengamos una hora más para nuestros aficiones para nuestros niños para lo que sea y encima si vamos un poco más tranquilos pues ya me diréis si vale la pena o no el esfuerzo entonces va hasta aquí quería llegar hoy os doy las gracias por la escucha para nosotros es muy importante poder transmitir esta serie de ideas esta serie de conceptos que para nosotros han sido tan importantes y que esperemos que para vosotros también lo sea y como siempre nos gusta despedirnos con esta foto también dando gracias a la gente y colabora con nosotros porque de alguna forma esto en este pinibar no es como cobra realmente sentido porque si no sería poco predicar sin dar ejemplo hablamos de sinergias hablamos de colaborar hablamos de lo eficiente que es colaborar y luego nosotros no lo haríamos pues sería un poco extraño entonces pues no nosotros colaboramos y gracias a que colaboramos con gente que además de ser muy baja es muy eficiente también podemos llegar muchísimo más lejos con nuestro mensaje y con nuestras ideas y que luego nuestros cursos también funcionen muy bien así que nada esto era todo espero que os haya servido que todo este esta forma nuestra de enfocar las cosas también sea útil para vosotros y que cualquier cosa nos tenéis siempre a tiro de correo estamos muy receptivos a cualquier cosita que nos queráis plantear y para nosotros es un placer ayudaros con cualquier cosita así que nos tenéis siempre cerquita un abrazo hasta luego un abrazo Gracias.